En el marco de las actividades realizadas en celebración del Día del Árbol, el alcalde de Baruta, Gerardo Blay, entregó este domingo tres espacios recreativos totalmente renovados a los vecinos de las organizaciones Chuao, Santana del Cafetal y La Bonita, esto como parte de la política de renovación de espacios públicos. Este es el parque número 85 que entregamos en nuestra gestión, entregamos no solamente las áreas visibles sino también los baños para que la gente pueda ir a sus baños de manera aseada, el depósito y todos los brocales, iluminación para que puedan usarlo hasta más tarde y para que no se metan los amigos de los ajenos dentro de cada una instalación. Estos tres parques de hoy estamos entregándolos hasta con iluminación completamente nueva. Blay hizo un llamado a los vecinos para que contribuyan en el debido cuidado de estos parques que en definitiva pertenecen a los baruteños. Y les pedimos a todos los vecinos eso, usen las instalaciones públicas municipales, usen los parques, no los dejen solos, que los parques son de ustedes, que los parques al final no son del municipio, son de los ciudadanos, los parques no son del alcalde, son de cada uno de los vecinos. Durante las reinauguraciones la alcaldía de Baruta llevó a cabo una jornada de vacunación gratuita y desarrollaron diversas actividades deportivas. Baruta, avanza contigo.